Rafa, mucho recorrido por Colombia y sé que varios de los lugares de nuestro país lo han impactado mucho, pero ¿cuál fue ese que realmente movió todas las fibras de su experiencia en este campo? Mira, te voy a ser muy sincero, hay lugares a los que vamos a investigar en los que no pasa absolutamente nada. Lo paranormal no siempre se desata. Y hay lugares donde uno menos espera que se desate lo paranormal y se desata. Simplemente se trata de estar pendiente de las señales. No hace falta ir a un cementerio a las 12 de la noche para que lo inexplicable se despierte y se manifieste ante ti. En el día a día cotidiano te voy a poner un ejemplo de cómo lo inexplicable nos rodea constantemente. Dime si no te ha pasado a ti, Marcia. Estar ocupada en cualquier cosa, cocinando, revisando lo que vas a hacer el día siguiente en tus entrevistas maravillosas, pensando en yo qué sé qué, leyendo un libro, y de repente se te viene a la mente sin ningún motivo una persona. Sí, claro. Y en ese instante, a los pocos segundos, suena tu celular y esa persona te está marcando. Dime si no te ha pasado. Muchas veces pasa. ¿A quién no le ha pasado? Dime qué explicación racional tiene eso. Le llamamos telepatía, pero en realidad, ¿qué es eso? En realidad, según lo paranormal, es uno de los rasgos de la precognición. Los seres humanos estamos dotados de distintos dones que se salen de lo racional o de lo que entendemos por racional. Sin embargo, son dones que estamos aprendiendo a desarrollar, aunque los tenemos en nuestro ADN desde que éramos proto-humanos, desde que acabábamos de bajar del árbol. Esos dones son los que nos han permitido evolucionar como especie. Mucha gente ve el miedo como un enemigo. No. El miedo es la mejor herramienta que tenemos para la supervivencia. Y de eso quiero hablar. ¿Has sentido miedo alguna vez? Mucho. Es inevitable, por más que uno trate de racionalizarlo, que cuando ante ti se mueve un objeto inanimado, como en el Museo Naval de Cartagena, que una silla dio una voltereta ante mis ojos, una silla como esta. Pesada, sí. Cuando lo inexplicable se desata ante tus ojos, inevitablemente el susto viene, la adrenalina se apodera de ti y empieza a galopar por tus venas. Sin embargo, Marcia, he llegado a una conclusión. Cuando estos fenómenos se desatan a nuestro alrededor, no es para asustarnos. No es para asustarnos. Sería ridículo. Tú ponte que eres un fantasma y que yo llego por aquí. Y dices, voy a asustar a este tipo. No. Se trata de intentos de comunicación. Así lo interpreto yo. Pero son agresivos a veces esos instantes. A veces sí. Los instantes te han atacado físicamente. Claro, por supuesto. Porque según los expertos hay energías de luz, hay energías de oscuridad, lo que llaman los bajos astrales, los demonios, los desencarnados que están llenos de resentimiento. Estamos rodeados de energías. Hay que estar atento a las señales y te aseguro que uno se da cuenta de cosas increíbles que nos rodean en el día a día, a las nueve de la mañana. Y esas energías son de luz, son de oscuridad. ¿Existen otros planos de existencia? ¿O es todo fruto del poder ignoto de nuestra propia mente que de una manera subconsciente genera estos fenómenos? Ese es el gran reto. Descubrirlo. Por eso yo, Marcia, siempre que puedo, voy en busca del miedo. El miedo. Y el miedo lo sentimos todos, Rafa, y más quienes no hacemos parte de este tema y que lo vemos solamente en televisión. Yo soy una persona nerviosa, pero yo quiero preguntar algo. Cuando están en esa situación, en esa investigación, en ese recorrido en el cementerio o en esa cárcel antigua y con todos sus equipos electrónicos y empiezan a ocurrir todos estos movimientos extraños o sonidos o que se activan sus aparatos de sensores. Entonces, ¿hay un momento en el que ustedes dicen, abandonemos esto, paremos porque está fuerte o eso como que los motiva la adrenalina a seguir ustedes rebuscando? Esto es adictivo. El símil más cercano que encuentro es el de una montaña rusa. ¿Cuántas personas, yo me incluyo, hemos visto la montaña rusa y no nos atrevemos, no nos atrevemos? Pero el día que nos atrevemos, no queremos bajarnos. Queremos más, queremos más. El miedo es igual, es adictivo. Sin embargo, claro, que en muchas ocasiones, yo en un par de ocasiones he dicho hasta que llegué, quien ne va plus, adiós, hay que quedar. ¿Dónde estaban? Una que recuerde, ¿dónde estaban cuando no querían? La Casa del Árbol en Armero. La Casa del Árbol en Armero es un sitio que es un vórtice de energías no muy chéveres. ¿Por qué hay una teoría que defiende que donde ha habido una gran tragedia y donde muchas personas han perdido la vida al unísono, como en Armero, pues es como la miel para las moscas. Para las energías negativas se sienten atraídas por ese dolor, acuden a ese lugar y atrapan, secuestran, cautivan a diferentes espíritus o almas, las impiden trascender y les hacen revivir una y otra vez ese momento de dolor para alimentarse de su miedo y su dolor. En Armero, en la Casa del Árbol, yo he estado a punto de tirar la toalla varias veces, pero fíjate en relación a esto que me decías de, no, las personas que no hemos vivido esto, yo realizo una experiencia que se llama 12 más 1, en la que invito a 12 seguidores a acompañarme y guiados por mí, exploramos 12 personas que nunca han tenido contacto con lo paranormal directo, exploramos lugares. El próximo es en Armero. Van a venir 12 seguidores y guiados por mí, van a tener la oportunidad de experimentar en carne propia lo que muchos me ven experimentar a través de la pantalla. No, no, no. Yo quiero que tú lo vivas en tu carne. Lo que yo te cuente no sirve. Yo siempre digo, no te creas todo lo que ves en la tele. Lo que vale es lo que tú sientas. Y yo lo que hago es propiciar a las personas que no tienen la oportunidad, porque normalmente nadie... De que vivan estas experiencias en carne propia. Eso es lo que hago. Tenemos el concepto de que en los lugares donde hay mucha carga energética es donde pudo haber mucho sufrimiento, mucho dolor. ¿Qué hace que de pronto haya sitios con más carga energética que otros? Pues, Chata, yo... Todo esto es especulación sobre lo paranormal. No hay verdades absolutas. No las hay. No te comas el cuento, te lo eche quien te lo eche. Lo que vale es lo que uno siente. Y dependiendo de lo que se ha vivido en los distintos lugares, pues las energías son de carácter, de signo positivo o de signo negativo. La lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, es un ciclo eterno e interminable. Y allá donde vayas, incluso en tu propia casa, si haces una lectura de energías, vas a encontrar signos positivos, quien te acompaña, quien te ilumina, quien te protege, y signos negativos. Seguro. Y si tienes el valor para hacerlo, hay un método muy sencillo que se llama Hay alguien aquí. Mediante el cual, en tu propia casa, solo necesitas un espejo y esperar que sean las 12 de la noche, tú puedes averiguar qué tipo de energías te acompañan. Solo tienes que hacer un pequeño ritual y mirando el reflejo a través del espejo de lo que tienes a la espalda, preguntar, ¿hay alguien aquí? Se me pusieron los pelos de punta. Y a mí. Rafa, para Canal Tro, pues hemos visto ya desde el año pasado unos capítulos muy interesantes y espeluznantes, además de investigaciones y recorridos que se han hecho en Girón y en otros lugares. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué vamos a encontrar también este año en los televidentes? Pues, querida amiga, para mí fue mágico poder hacer una serie tan divertida. Sombras y Susurros, mitos y leyendas de Santander, fue una serie que tuvo unos resultados realmente impresionantes, yo creo. En todos los lugares de Colombia hay unos mitos y leyendas que en algunos casos son comunes, la Llorona, en fin, pero Santander, Santander es una tierra plagada de misterios, de mitos y de leyendas. La idea es descifrar el origen de los mitos y las leyendas. Algo te puedo asegurar, cuando existe un mito o una leyenda en algún lugar, en el fondo, 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 hay algo cierto, hay una verdad. Lo que pasa es que, a través de los años, incluso de los siglos, al comunicarse boca a boca, se va enriqueciendo, se va desvirtuando, pero en el fondo, subyace una realidad. Temas paranormales esta noche en Oriente, Noticias Editorial. Ahí está Rafa, buscando, si hay aquí en el estudio, quizás alguna presencia espiritual. ¿Ves algo? Pues sí, mira, ahí está un camarógrafo, ahí hay otro, y por ahí hay como una presencia de un niño, tal vez se ve una figura chiquitica. Esa es una aplicación para detectar energías. No, es una aplicación muy sencilla, porque a veces, pues los dispositivos profesionales para esto, que también hay que tener en reserva, hay que saber muy bien qué es lo que leen, porque no es que lean fantasmas, pues son muy costosos. Pero hay aplicaciones celulares, que son gratuitas en muchos casos, que te permiten echar un vistazo a cositas. También hay que tener cuidado con eso, porque hay algunas programadas que no sirven para nada, son un juego. Pero esta sí funciona. Funciona muy bien. Bueno, Rafa, ¿qué importancia tienen todos estos contenidos, todos estos temas que gustan mucho a la gente? Porque nos gusta siempre todo lo que tiene que ver con lo paranormal en la televisión pública. ¿Qué importancia hay en estos temas? Querida amiga, has puesto el dedo en la llaga. Me decía un famoso presentador español, ante el fenómeno que fue, ellos están aquí, me decía, fíjate en algo, Rafa, el humor, el sentido del humor, es diferente en cada país. El humor anglosajón es muy diferente del latino. El humor colombiano es muy diferente del humor español, que es más casquivano. El colombiano yo creo que es más fino. El sentido del humor es diferente en cada país. Sin embargo, el miedo es común a todo el género humano. En Angola, en Tumbuktu, en Moscú, en Bogotá, en Bucaramanga. La piel chinita que dicen en México es algo que nos une como especie. De ahí el interés generalizado por este tipo de temas. Aunque hay gente que lo rechaza. Tal vez, porque en su subconsciente, vivieron una experiencia traumática que no quieren recordar. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Es para mí muy importante tratar de comunicar con verdad. Siendo honesto, diciendo, no te creas todo lo que ves en la tele. Busca tu propia experiencia. ¿Por qué, Marcia? Porque esto no puede ser todo. Tiene que haber algo. Yo creo firmemente que la muerte no es el final, sino el principio. Y lo que quiero es estar lo más preparado posible para cuando me llegue el momento de cruzar ese portal, pues tener allí a un par de amigos ya. No estamos solos. No estamos solos. Te lo aseguro. No sentir miedo es la invitación. Enfrentarlo. ¿De qué manera? Cada maestrillo tiene su librillo. A mí Aida siempre me regaña porque hago siempre lo contrario a lo que ella me recomienda. Pero yo soy así, Marcia. Yo soy el Indiana Jones de lo paranormal. Y si me dicen, ahí no entres ni loco. Entra. Allí es donde entro. Porque para descubrir lo que oculta la oscuridad, la única manera es cruzar el umbral y asomarte. Lo malo es que si lo haces, la oscuridad también podrá verte. ¿Cómo está eso? Bueno, pues nosotros vamos a seguir con el aparatico buscando, a ver si de pronto aquí hay presencia. Y los invitamos a que nos acompañen en una próxima emisión, no sin antes despedir a Rafa Taibo, experto en temas paranormales. Rafa, gracias por acompañarnos. Gracias a ti y gracias, mira, gracias a esa criatura. ¿A dónde? Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¿Ves? Está al lado mío. Está al lado de tuyo. Gracias, Rafa. A ti. Buenas noches y buenas noches para ustedes también. Que descanse. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina